Los Premios Metropolitanos de Teatro presentan Compañero de Butaca Bienvenidos a Compañero de Butaca Compañero de Butaca esta vez es Diego Medel de Bule Bule Hola Diego Hola Sergio ¿Cómo estás? Diego viene de una producción de un pequeño musical que lleva ya ¿Cuánto tiempo lleva en cartelera? Pues dos años, no tres años casi O sea es el tremecito que sigue y sigue y sigue y tiene mucho que dar Se estrenó originalmente en el Teatro Milán pero ahora están en En el Teatro Shola Todos los miércoles A las ocho y media están Entonces es estas obras de una vez por semana Gente muy talentosa que nada más puede dar esa función por semana porque luego el fin de semana están todos triunfando En otros En otros musicales ¿No? Pero vale muchísimo la pena y además de estar en escena tú también tienes otra función dentro de esta obra o sea estás acreditado como productor lo cual es muy interesante ¿Por qué? ¿Por qué estás acreditado como productor? Pues porque también de entrada fue primero hacer la producción musical hacer toda la música hacer todos estos arreglos y montajes y todo y ahora pues también yo tenía muchas ganas de saber cómo manejar esa producción y de ver cómo hacer crecer esa producción y de impulsarla que siga siendo algo mucho más grande de lo que ya es entonces siempre me interesó y ahora es el momento perfecto para seguir lográndolo por eso sigo como productor Bule Bule es una obra de teatro que trata acerca de un programa de televisión ¿Y de qué trata este programa de televisión? Es un programa de televisión de los años 60 donde es un programa de concursos donde el como este host el conductor es Freddy que es interpretado por Juana Fantástico Sí, es muy, muy, muy divertido entonces esta persona pues es como es la final de este programa de concursos y los últimos finalistas son las bombonets y los pillos del rock ¿Y quiénes son ellos? ¿Quiénes son las bombonets y quiénes son los pillos? Las bombonets son Hiromi Paola Minguer y Majo Pérez Ok Y es el grupo de las niñas ellas cantan Las súper chifladas cursis amas de casa bonitas ya sabes Ok Y los niños son los pillos del rock que son Huica Luis Carlos Villarreal Mario Sepúlveda Iker Madrid y yo Ok Y alternando por ahí también está Alternando por ahí está Jerry Velásquez que alterna con Huica Ajá También tenemos a Mauricio Hernández que es como el el stage manager el jalaplausos como le dijeron por ahí Ajá Ajá Y también me cubre a mí como César Está también va a empezar a cubrir Gaby Albo a Hiromi Que está embarazada y que se va Ajá Ya se nos va Entonces estuvo ahí También Ivonne ha cubierto a ahí a a Majo Ajá Ivonne Ay no puede ser que se me ha olvidado Ahorita te acuerdas Ahorita me acuerdas Cuéntanos de Freddy ¿Quién es Freddy? Freddy Freddy pues es el conductor del programa de televisión Ajá Es una persona que es como muy galán pero a la vez todo le sale mal y es no importa que estén las cámaras al aire o sea él se deja llevar por todo lo que le está pasando en este programa en vivo y quiere conquistar a una de las bombonets Exacto Que es Majo E intenta poner orden de vez en cuando y a veces lo consigue y a veces A veces no A veces le salen las cosas bien y a veces no tanto y quiere que todo le salga perfecto en el programa en vivo pero ahí hay cosas chuscas ¿Qué relación o qué rol juega el público en esta producción? El público yo creo que es un personaje más es de lo más importante que hay porque el público asistente es el que realmente vota por quién es el que va a ganar esa noche y realmente se cuentan todos y cada uno de los votos de cada noche y obviamente hay un momento donde donde cortan su boletito donde Freddy les pide que ya corten el boletito para para votar para meterlo a la una y se escucha así el murmullo de toda la gente entonces es padrísimo entonces es muy dinámico la gente participa totalmente y es una decisión totalmente y son canciones que todos no sabemos que todos hemos escuchado aunque no hayamos vivido los sesentas ¿Quién eligió estas canciones? Entre Paola Daniel y yo ok sí teníamos una lista enorme de canciones el rock de la cárcel no sé hay miles de canciones de la época que conocemos por abuelos por tíos por mamás o por Tim Birinche hablando a vaselina o todas las otras producciones o grupos que nos la cantaron a nosotros de niños sí justo con el medley que tenemos de vaselina son las las canciones y las traducciones de Julissa que son las que nosotros conocemos nosotros de veintitrentas entonces son las traducciones que conocemos pero conocemos lollipop conocemos Mr. Sandman que son canciones que oíamos así de de orejera con los abuelos pero pues sí teníamos una lista enorme fuimos como quitándolo dependiendo de qué estaba pasando en la historia pero tratamos de queríamos en un principio como ir intercalando canciones con algún algún grupo invitado algún solista algo así queríamos intercalar esas canciones que se quedaron como como a la espera de entrar a por ahí por ahí por ahí le pusieron un final unas gracias que incluyen las canciones que no habían podido integrar antes no y aparte perdóname que tuvimos el día de la madre donde tuvimos a Frida a ay no puede ser que se me habían olvidado los nombres a Lisette tuvimos invitados especiales y ahí les pusimos otras canciones que queríamos meter les pusimos la de Tweet Tweet no me acuerdo ok cosas que ya no pudieron meter digo de todas formas meten muchísimo y todas las mezclas y los arreglos musicales esos los hiciste tú si hay uno que esto es como un poquito spoiler ok pero hay uno que hay un arreglo de un musical que me gusta que yo no me acuerdo el nombre que se llama pero es como un musical de Elvis y es un arreglo que me gustaba mucho de un principio que a Daniel le gustaba ok entonces ahí como no sabíamos la magnitud que iba a agarrar Bule Bule entonces agarramos ese arreglo le hice varios cambios de ese arreglo y lo metimos pero al final pues nos quedamos con el hijo esto no es 100% original porque porque ya estaba pero bueno funciona si funciona muy bien y de hecho no es como fiel a ese musical pero tiene ahí un dejo del mismo arreglo ok que referencias hay a la época los años 60 en la producción pues todo tenemos los vestuarios las cámaras las cámaras yo quería también poner en algún momento unas luces más de de set de televisión y del foro sí pero pues ya es una lana y la obra funciona así como está como para que arreglar algo que funciona exacto que funciona perfecto si te parece vamos a dar tercera llamada los invitamos a ver Bule Bule en el teatro Shola pero no vaya Shola como diría ese es el chiste de José Razúñiga y si no se rieron cualquier queja allá su twitter por favor y este vayan a ver Bule Bule volvemos con la segunda parte del programa y ahora sí no habrás por el alert tercera llamada disfruta la función Bule Bule señoras y señores muy buenas gracias por ustedes Enrique y Más y ready to jump 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 estamos listos al aire en 5 4 3 GO Bule 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 Yo les platicaré de una chica gorda que está muy curiosa y todos le gritan Bule, 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 bule Bule, 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 bule Bule, 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 bule Bule, 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 bule Y ahora recibamos a los pillos del rock Esto es Bule, bule ¡Vamos! ¡Vamos! La función A termina. Ahora, quédate a escuchar la versión comentada de Bule Bule. Muy bien, ya volvimos con Diego Medel de Bule Bule. Ya hace un poquito menos de calor en este estudio. Se calmó un poquito. Exactamente. Bule Bule era una obra que estaba destinada a tener una temporada muy corta. Únicamente cuatro semanas iban a haber funciones en el Teatro Milano. Esa dos años. Y bienos aquí. Un Bule Bule que se niega a finalizar su temporada. ¿Cómo viviste esto? Es que fue rarísimo. Me acuerdo el día que empezamos. El día que íbamos a estrenar. Estábamos Paola, Daniel y yo en la azotea del Teatro Milano. Dijimos, la gente a ver si se ríe. A ver si le pega a estos chistes que le metimos. Porque nosotros nos reíamos muchísimo. Dijimos, ay, qué bonito nuestro show. Pero a ver, ahora sí meterlo a la gente. Hay que decir que Anaya Luwe dirigió. Anaya Luwe. Si no la mencionamos, nos va a escupir. Y Jacobo Toledo también, la coreografía. La coreografía. Y José Arra, que también hizo mucho de libreto. Sí. Sí, estábamos muy, muy miedosos a eso. Y la gente respondió increíble. Y llegaba más gente a la otra semana. Y llegaba más gente a la otra semana. Se nos atascó. Y pues abrimos de esas cuatro. Abrimos seis. Y de ahí abrimos once funciones. Y de ahí nos seguimos. Y seguimos. Por ahí tomaron un descanso. Y ya luego ahora volvieron al Shola, que es un poco más grande. Sí. ¿Cómo es distinto? El teatro chiquito, 260 personas. Teatro Shola, más de 400 personas. O sea, ¿cómo cambia Bule Bule de un espacio a otro? Pues la energía fue muy diferente. La energía, por ejemplo, 260 del Milan. De hecho, son 500 teres, me parece, en el Teatro Shola. Entonces, es una doble energía. Sí. Que a veces, si no solo se nos llena la parte de abajo, sentimos así el eco de la música. Ajá. Que rebota. Pero sí, es muchísima más energía. Es un espacio mucho más grande. Pero creo que lo vale. Creo que Bule Bule lo vale. Y aún así, creo que podemos llenar esas butaquitas. ¿Por qué crees que la gente regresa a Bule Bule? Porque hay gente que la ve. Hay mucha gente que regresa. Dos, tres, cuatro. Uno. ¿Los reconoces? O sea, dices tú, ay, yo a esa gordita ya la he visto. O sea, ¿sí los reconoces? Sí, hay mucha gente que nos espera y nos dice, no, es mi tercera vez que vengo con mi hijo y voy a traer a mi mamá y ahora voy a traer a mi abuelita. Y creo que es eso. La gente, bueno, lo que pasa con Bule Bule es que la gente se une, la familia se une y traen a, quieren llevar a todo mundo hasta el perico a verla. Y ya que la, ya que la repitieron, vuelven a verla y vuelven y vuelven y vuelven. ¿Por qué crees que sea? O sea, ¿por qué? ¿Por la diversión, por la música, la comedia? Creo que es una mezcla. Creo que es una mezcla de todo. Es una añoranza también a la época. Hubo una vez que tenemos a puras cabecitas blancas en el público y se me hace de lo más bonito porque, pues, es su época. Son sus canciones, las hacen suyas y las ves bailando la chica Yeye con los mismos pasos. Entonces, es esa añoranza y aparte se la pasan muy bien. Y aparte, en que sean en medio de la semana, creo que también ayuda a que la gente se desestrese un poquito de eso y creo que eso también hace que vuelvan. Sí, es muy peculiar. O sea, siempre ha estado entre semana, ¿no? Bueno, en el Milán tuvieron alguna vez algunas funciones. Tuvimos dos fines de semana en el fin, en la mañana, sábado y domingo. Sí, como una especie como de infantil, ¿no? Yo la vi con niños esa vez y los niños se reían. O sea, los niños la pasan bomba en esta producción. Sí, de hecho, tuvimos un grupo como de 40 niños en el Shola hace unas semanas, hace como un mes y medio más o menos y se la pasaron bombísima. No gritaron, no lloraron, se pararon a bailar. Los papás también felices, las maestras estaban ahí, también bailaron y cantaron. Entonces, es padre que sea generacional. Lo que pasaba cuando yo la vi con niños es que cuando el Juana decía, ¡Bule! Los niños decían... ¡Bule! Sí, claro. ¿No? Eso es genial, genial. Deberían repetir esas matines. Una de las cosas que hicieron cuando todavía estaban en el Milán fue grabar un disco. Yo me acuerdo haber comprado todavía el CD de Bule Bule y inmediatamente pasarlo a mi compu y luego a mi teléfono. Cuéntanos cómo fue eso, porque tú probablemente estabas ahí detrás de eso. Al haber mezclado todas las pistas, toda la música, etcétera, grabar el disco era contigo. Sí, y obviamente con un apoyo enorme de Carlos Vidaurri, que ya lleva una carrera enorme en producción musical en cuanto a hacer discos. Y que es coproductor José Carlos. Sí, él ya había hecho discos con 9-7, con mucha, mucha gente, con Ben Ibarra. Entonces él ya tenía un background de hacer eso y era un sueño. Queríamos como inmortalizar eso y que fuera como un regalito también a toda la gente que iba a verla. Y por eso no habíamos querido al 100% pasarla digital a estas plataformas nuevas, porque queremos que la gente vaya a comprar su disco, porque también en el disco, el arte del disco es como un acetato, pues es un mini acetato y de hecho le pusimos el sonido del... Ajá, al principio. Entonces es como un dulcecito que queríamos tener. Sí, fue una jornadita de varias horas de grabación en el estudio. Y ha sido un panfleto publicitario, porque la gente lo comparte, oye, ¿esto qué es? ¿Qué estoy escuchando? Y la gente dice, ah, no, pues es bule-bule, ¿no? Y se corre la voz. Sí, de hecho, la mamá de mi novia es conferencista y antes de que empiecen sus conferencias pone el disco de bule-bule. Y lo manda a público. Lo pone un buen volumen, entonces la gente está cantando en lo que empieza la conferencia, que es de felicidad y todo eso. Entonces quieren oír más y pues hacen una doble publicidad ahí. ¿Cuesta mucho grabar un disco? ¿Es caro? Sí, sí, es caro. Y entonces, ¿esto fue una estrategia de publicidad o un capricho? Creo que fueron ambas cosas. Fue una estrategia de que queríamos que la gente pasara ese disco. Y de hecho, por ahí hasta estaba pirata en YouTube. Pues, digo, musicaleros y tratreros siempre encuentran la manera de tener ese material. Exacto. Y mira, cada vez, sobre todo los discos para el teatro, ¿no? Son panfletos. O sea, nadie sabe hacer millonario con un disco. Ni grabándolo, ni distribuyéndolo, ni vendiéndolo. Es un volante que está por ahí electrónicamente en las redes, etcétera. Y también un documento que registra la existencia de la obra con el elenco original. Me parece un súper documento y me parece también que está muy bien hecho. Me parece que está muy bien mezclado, ¿no? Y yo creo que eso, pues, de verdad es de decirse. O sea, eso es bien padre. Sí, sí nos costó y no queríamos grabarlo solo de consola. Ahí en una presentación en vivo y vendarlo. O sea, queremos meterle detallito y que sonara bonito y cuestión de detalle. Como que queríamos ese capricho y lo queríamos hacer bien. Para todos los que no compraron el disco cuando fueron a ver Bule Bule, ¿hay dónde comprarlo? ¿Tienen que ir al teatro otra vez o anda por ahí ya en plataformas o cuál es el plan? Sí la vamos a subir a plataformas digitales. No sé muy bien cuándo porque es una serie de papeleos por ahí. Claro. Pero sí la vamos a subir y ahorita solo está físico en el Teatro Shola. Y de hecho vamos a sacar próximamente una nueva versión del disco. ¿Ah, te caen? Con los temas que no están. Ah, claro. Sí, es que le faltan. Claro, claro. ¿Cómo qué temas le falta? O sea, ese final es nuevo, ¿no? Le falta el Chica Ye Ye. Ajá. Le falta Respect. Ok. Le falta... ¿Cuál es el otro? Ah, el Hanky Panky. Ok. Y vamos a meter esas otras dos versiones con la gente que cubre personajes. Entonces... Es una versión, va a estar padre. Corre el rumor que cuando estaban desarrollando este proyecto se contactaron a Julissa, ¿no? Que dijo, ay, estos muchachos que cotorros. No, luego, 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 luego. Y luego le invitaron ya que sale el proyecto y salió fascinada. Sí. Cuéntanos un poquito acerca de la relación que tienen ahora con Julissa. Híjole, mira, todo empezó en que un día queríamos ir a ver a Julissa para platicar del proyecto, que queríamos que saliera, que como la conductora del programa fuera digital, que fuera en una televisión. Queríamos que la cara de Julissa estuviera ahí con su peluquita, se sentera y todo, y ella decidiera como los votos. Que al final se quedó como un chiste que dice Freddy de... Y tenemos unas palabras de Julissa y las palabras son... O sea, ahí va a ir el visual, el video de Julissa de que les vaya muy bien, los quiero mucho, felicidades, mucha mierda, ¿no? Ajá. Y al final, pues, no... Como dirá Talía, no sucedió. No sucedió. Ok. Y la invitamos al estreno y desde entonces fue dejado de ir. Y es que va, y va, y va, y le encanta. Nos dijo, qué bueno que no acepté porque no les hago falta. Otro de los entusiastas que ahora también se integró al equipo de producción es Freddy Ortega. Freddy y Germán. Freddy y Germán. Los dos más casas. Que también era otro que... Yo no sé qué estaba yo montando también en el Teatro Melán, que además vi bule bule varias veces y yo decía, otra vez Freddy, ¿no? Sí. Freddy Ortega. Y entonces la bella, la bella, la bella, le encantaba. Y ahora, ¿qué? Cuando se mudaron al sol, ¿a qué dijo? Yo le meto publicidad, le meto lana, le... Intégrenme, ¿ok? Sí, tuvimos varias juntitas. Obviamente, él siempre quería echarnos mano porque quería que este proyecto también saliera a la luz como más fuerte, que tuviera una producción mucho más grande. Y hablamos con Germán y con Freddy, nos apoyaron ahí en ese aspecto. Dijo yo, les puedo meter esto, yo puedo hacer esto, les puedo traer a cierta gente que ayude. Claro. Y así ha sido. La verdad es que le ha apostado a un buen proyecto y así a ciegas para saber hasta dónde podemos llegar. Oye, ¿realmente hay pique entre quién gana si las bombonetas o los pillos? ¿Es muy equitativo o de repente si ya van muchas veces que ganan los pillos, las chavas se ponen la pila? O sea, ¿hay pique entre ustedes? Creo que había más pique en el Milan. Ok. Me acuerdo que en el Milan si ganábamos mucho, las niñas así se enojaban y se iban a cambiar y no nos decían nada. Y ahorita es como de, ¿a cuánto quedaron? Ah, no les creo. O sea, es más en juego, pero había más cosas ahí de enojadillas en el Milan en la temporada pasada. De que querían ganar. Sí, porque íbamos pillos, 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 pillos. Y en las otras fúricas, ¿no? Sí, sí, sí. Y lograron revertir la tendencia. Ahorita estamos, me parece que estamos empatados, empatadones. Si no es por un voto que ganamos los pillos. Este, ¿hay planes para gira o el plan es dejarla ahí? Sé que el problema de esta obra es que hay gente muy talentosa que tiene otros compromisos en otras obras. Por eso no es una obra de fin de semana que les permita tener un compromiso constante, sino es una obra de los miércoles. Sacarla de gira entonces es un problema, es un reto. Es un reto, pero con eso queremos, con la gente nueva que está, queremos cubrir como esos espacios. Si es que no se logrará, obviamente el propósito principal es que a la gira se vaya el elenco original. Y si estamos ahí viendo cosas en Guadalajara, en Puebla, en Monterrey, en varios lugares. Todavía no han salido. Todavía no se ha concretado por completo. Pero todo, pero esperemos que ya... Ni siquiera con todo el exposure, por ejemplo, que tuvieron ahora fueron con Pati Chapoy, que le encanta. Y yo vi un video de YouTube así, Pati Chapoy, estuvo a punto de meterse a bailar con ustedes. Y me imagino que esas apariciones les han dado como un impulso, ¿o no? Sí, totalmente. Tú sí lo has sentido como en taquilla, de repente salimos en la tele y al día siguiente... Sí, se siente muchísimo. Ahora que estuvimos ventaneando y en hoy también los impactos son diferentes, pero se siente. Se siente quién ve la tele, quién ves a esa hora, ese programa y todo. Y se ve hasta dónde llega, hasta qué ciudad llega. Claro, porque te da una exposición a nivel nacional y entonces de repente recibes una llamada de Pachuca o de Tampico o de Chihuahua. Pueden traer bule bule. No, y escriben muchísimo a la página de por favor traigan a Tampico, por qué no están en fin de semana, ¿sabes? Y eso queremos, va a crecer, queremos que siga creciendo bule bule. Oye, Diego, pues qué maravilla, mucha suerte a bule bule en la competencia y en la vida. Yo espero que la sigan montando constantemente porque de verdad mucha gente merece verla. Y qué padre que haya nacido de una cosa tan chiquita y que haya crecido, ¿no? Con gente talentosa que además no les impide tener otros compromisos profesionales y seguir creciendo por otros lados. Y volver a bule bule que es como una base, ¿no? Es como tocar base. Sí, nos la pasamos increíble. Al final, aparte de ser compañeros, somos muy buenos amigos todos. Y nos la pasamos muy bien y hacemos que la gente se la pase bien. Y a mí me encanta ver a la gente que se ría como si no hubiera un mañana y que es así carcajada, suelta. Me encanta y que la canten. Sí. Me encanta ver eso. Qué padre. Pues bueno, muchas gracias por venir. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube y de Facebook y de Twitter y en todos lados. Sigan también a las redes sociales de Bule Bule, ¿no? Que por ahí están en todos lados. Arroba Bule Bule el show, Instagram, Twitter, Facebook, por todos lados. Muy bien. Ahí tenemos. Suscríbanse en iTunes a este podcast. Si es que lo están escuchando en iTunes o lo están viendo en Facebook o en iTunes. Y nos vemos la próxima semana con otra producción. Bye. Esto ha sido una producción de los Premios Metropolitanos de Teatro. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Metro MX. erst para los 99 modelos. Síguenos.